Tenemos un correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, espero se encuentre bien. Le escribo para hacerle una consulta. ¿Es malo tener objetos egipcios en la casa? Espero su respuesta. Que Dios lo bendiga. Ingrid. Ingrid, muchísimas gracias. Bueno, pues si los objetos que tú tienes en tu casa, los tienes, escucha bien, los tienes, porque te interesa la historia, te interesa la cultura, te interesa aún las religiones de otros países, etc. Pero simplemente por un interés cultural o un interés intelectual, no hay nada malo con eso. Ahora, lo malo está que tengamos, qué sé yo, la cruz egipcia, que tengamos diferentes estatuas de diferentes dioses egipcios. Entonces, eso sí, por ejemplo, que tengamos pirámides, que tengamos cuarsos, que tengamos todas esas cosas, cristales. Pues sí, porque entonces ya estamos hablando de que usamos esas cosas en formas supersticiosas pensando que tienen poder para nosotros alcanzar lo que nosotros queremos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nos estamos metiendo en el campo del ocultismo. Y deberíamos de leer entonces Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10 en adelante, en que dice que Dios, para esas cosas son realmente una abominación ante los ojos de Dios. Ahora, tú me preguntas a mí en lo personal, ¿tengo yo algún tipo de objeto así, verdad? Yo nunca lo tendría, nunca. Ni aunque me interese la cultura, ni aunque me interese la religión de otros países, yo nunca tendría eso. Porque si yo quiero ver algo así, voy a un museo y lo veo. Pero, ¿tenerlo en mi casa? No. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 16, tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Cuando nosotros tenemos ese tipo de objetos en nuestras casas, estamos dando a entender a las personas que vienen a nuestro hogar, que nosotros en alguna forma creemos en esas cosas o estamos identificados con ellas. Entonces, muchísimo cuidado de tener objetos que no tienen que ver nada con nuestra fe, como cristianos católicos. Y si tenemos algo así, en el nombre del Señor Jesús, yo diría, pues traten de deshacerse de esas cosas, porque realmente eso implica a las personas que lleguen a nuestro hogar, que tal vez nosotros estamos bastante interesados en tenerlas, para recibir algún tipo de poder de ellas. Y esto va en contra definitivamente y totalmente en contra de la fe católica.